¿Qué es la farmacia donde tenemos que acudir todos nosotros para tener una vida saludable? Bueno, yo podría decir que esto es la farmacia donde tenemos que acudir todos nosotros para tener una vida saludable. La Organización Mundial de la Salud recomienda cinco porciones de frutas y verduras diarias. Lo demás es complemento. Lo principal nuestro de nuestra dieta tiene que ser el consumo de frutas y verduras. Nosotros tenemos un abanico general de todo. El caballito batalla nuestro es la manzana todo el año, los 365 días del año. Y ahora que estamos en temporada, bueno, hay durazno, hay ciruela, hay damasco, tenemos kiwi, piñas, toda la variedad. Hay algo de naranja, algo de mandarina, algo de limón, el abanico de las cerezas ahora, pero todo el año es manzana. Ese es el caballito batalla nuestro. Bueno, justamente ha cambiado bastante la forma de comercializar después de la pandemia. Antes de la pandemia era una cosa y era otra. Normalmente hay mucha gente que ya no viene al mercado, gente de afuera, manda sus camiones o su chofer y nos hacen el pedido por WhatsApp. Lo cual nosotros organizamos a la mañana todo lo que quiere el cliente, le acomodamos todo, le mandamos filmaciones, le mandamos precios y demás. Y él nos dice, bueno, de esto y de esto y de esto y de lo otro, le armamos todo el pedido y se lo cargamos o con fletes de ellos o nosotros contratamos fletes y se los mandamos a su lugar.